Te vamos a hablar de una letra que puede salvar el planeta No es R con R cigarro, es menos humo de los carros No es R con R barril, es menos carbón en cada vagón Es la luz del sol que da propulsión a las ruedas que van rodando Y no contaminando del ferrocarril Así que a la R que todos se aferren Para que reciclen y reutilicen Para que reduzcan y se movilicen Para que el planeta ya se recupere Para que aprovechen lo que nadie quiere Para que construyan con botes de leche Para que no tiren plástico a la costa Y que los desechos se vuelvan compostas Orgánicamente todos fertilicen Para que reciflen pet, vidrio y aluminio Y reutilicen los muebles, la ropa Para que reduzcan la huella hacia poca Te vamos a hablar de una letra Que puede salvar el planeta No es R con R cigarro Es menos humo de los carros No es R con R barril Es menos carbón en cada vagón Es la luz del sol Que da propulsión A las ruedas que van rodando Y no contaminando del ferrocarril Aunque esto estremece Puede haber mañana Que nadie se aterre Y si hoy Superman ya no usa la S Es porque los héroes llevan en el pecho El poder de la R La R, la R, ra, ra, ra Así que a la R que todos se aferren Para que reciten y reutilicen Para que reduzcan y se movilicen Para que el planeta ya se recupere Para que aprovechen lo que nadie quiere Para que construyan con botes de leche Para que no tiren plástico a la costa Y que los desechos se vuelvan composta Aunque esto estremece Puede haber mañana Que nadie se aterre Y si hoy Superman ya no usa la S Es porque los héroes llevan en el pecho El poder de la R La R, la R, ra, ra, ra La R, ra, ra, ra La R, ra, ra, ra La R, ra, ra, ra